¿Qué gusto me da terminar un año más con esta bella comunidad de tribuna? La verdad es que me da mucha alegría, mucha felicidad poder celebrar junto contigo y desearte mucho, mucho para bien en el próximo año. Que la paz es lindo, hermoso, llena, llenísimo de bendiciones. Y al vivir una serie de bendiciones, te deseo toda la prosperidad y toda la abundancia en todas las áreas de tu vida. Sabes que cuando somos prósperos y abundantes, no nos enfermamos, ¿eh? Porque estamos llenos de paz, porque estamos llenos de luz, porque nuestra alma está sana. Si estás bien emocionalmente, intelectualmente, volitivamente, te acuerdas que hemos hablado del IVA, Inteligencia, Voluntad y Afectividad, vas a ser próspera, una persona próspera, una persona abundante en tus pensamientos, en tus creencias, en tus valores, en tus principios y como tal, en tus relaciones sociales, dejando una huella en todos los demás para el próximo año. Pero más importante, dejando una huella en ti, de todo lo que vas creciendo día con día. Te deseo todo el amor del mundo y mil, mil felicidades y bendiciones para este año que inicia. Felicidades.